¡Wow, amigos! Nunca imaginé que diría esto, pero estaba bien asustada. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que me sentí así. Gracias, amigos, por ir a rescatarme. No sé qué haría sin ustedes. En serio, los quiero. ¡Ay, amiga! Nosotros también te queremos. Eres loquita, insegura y a veces algo torpe, pero eres la mejor amiga que he tenido jamás. Y el que se meta contigo se busca un buen rollo conmigo. Alia, eres la mejor. Y tú dices que no sabes cocinar. Pues te desempeñas muy bien con los sartenes, ¿no? Me he vuelto una experta en esto. Bueno, realmente nos alegra que estés bien, Marinette. Gracias, Nino. Bueno, ahora nos vamos. Luego nos vemos, amiga, pero recuerda, por favor, no me apagues el teléfono, porque si no me contestas, creo que enloqueceré. Sí, claro, Nalia. Bueno, amor, estoy muy feliz de tenerte aquí sana y salva, pero hay algo que todavía me atormenta. Sí, ya lo sé. El hombre que me mandó a secuestrar. Sí, exacto. Logramos liberarte, pero no descubrimos quién está detrás de todo esto. Y lo peor es que si lo hizo una vez, puede intentarlo de nuevo. Sí, lo sé. Ok, mira, ¿por qué no vamos a mi casa y allá hablamos con calma sobre esto? Sí, por supuesto, vamos. ¿Cómo que se te escapó? Es que, mire, señor, yo... ¡Incompetente! ¿Cómo te dejaste vencer por una niña de secundaria? Oiga, usted no sabe, es que no era una sola. Luego llegaron tres más y una chica loca con un sartén. Uy, todavía me duele la cabeza. Pega muy duro. Por favor, ¿no dices que eres un profesional? Entonces, ¿cómo es que te dejas vencer por cuatro adolescentes? ¡Ah! No tienes remedio. Señor, ¿y mi dinero? ¿Cuándo me lo va a pagar? Nunca. A fin de cuentas, el trabajo no lo terminaste. La chica se te escapó. Pero, señor... ¿Señor? ¿Señor? ¡Ah! ¡Ya me quedé sin nada! Mamá, ya estoy en casa. ¡Oh, mi niña! Estaba tan preocupada. ¿Dónde estabas? No te preocupes, mamá, ya estoy bien. Señora Chen, Marinette fue secuestrada, pero la rescatamos y está bien. ¿Cómo? ¿Secuestrada? ¡Ay, madre mía! ¿Pero cómo pasó eso? ¿Y por qué? No sabemos, mamá, pero no te preocupes. Ya todo pasó. Estoy aquí. Ahora vamos a ir a mi cuarto, que necesitamos hablar sobre algo muy importante. ¿Puede ser? Sí, claro, vayan. ¡Uf! Aún estoy fría del susto. ¡Pasa, amor! ¡Ponte cómodo! ¡Guau, Marinette! ¡Qué lindo cuarto! ¿Y ese galán de las fotos? ¿Quién es? ¡Ay, qué vergüenza! Normalmente las hubiera aguardado, pero bueno, no me dio tiempo. No importa, amor. Entiendo que me ames mucho y que necesitas verme en todo momento. ¡Adrian! Pero sí, te amo y necesito verte todos los días y a cada minuto. Por eso tengo los posters, aunque ellos están ahí desde antes de hacernos novios. Bueno, pues pronto no van a ser necesarios, porque cuando nos casemos, me verás a mí todos los días y a cada minuto. Y a los dos, tres, cuatro, cinco hijos que vamos a tener, Marinette. Mmm, así que la chiquilla escapó. Pues tendré que pensar en alguna forma de deshacerme de ella. Cuando llamé al jefe de la banda por el teléfono del secuestrador, mi GPS registró el lugar donde se encontraba. Y resulta ser que era mi casa. No entiendo por qué el secuestrador fue a mi casa y no le hizo nada a mi papá. Porque yo hablé con mi papá y está bien. ¿Será que él me quería a mí? Amor, siéntate. Tenemos que hablar sobre eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? No quería que te enteraras para que no sufrieras. Y bueno, porque no estaba completamente segura de si era cierto. Pero, si era cierto, ¿qué cosa? El que mandó a secuestrar. El que me mandó a secuestrar estaba en tu casa porque... ¿Por qué, Marinette? Dime, ¿por qué? Es que él es... ¿Quién era? ¿Quién es? Dímelo. Bueno, es que es tu papá. ¿Cómo? ¿Qué dices? Marinette, ¿estás loca? Mi papá es recto y poco amoroso, pero no es una mala persona. ¡No! ¡No puede ser! Escucha, amor. Sé que es difícil de creer, pero por favor, créeme. Yo no te mentiría con algo tan serio como esto. Pero si es cierto, ¿por qué lo hizo? Porque descubrí su secreto. ¿Secreto? ¿De qué secreto hablas? Mira, el día del concurso, encontré en el pasillo de la escuela la agenda personal del señor Agress, o sea, de tu papá. La recogí para entregártela luego, pero la curiosidad fue más fuerte que yo y la leí. Discúlpame. ¿Y qué decían en la agenda, Marinette? Bueno, no estaba muy claro, pero al parecer conoce todos los kwamis que existen. Y en especial, y resaltados, estaban Tiki y Plagg, con una nota que decía... Conseguir los miraculos para obtener el poder de la creación y el poder de la destrucción. ¡El poder absoluto! Y realmente, no hay que ser muy listo para darse cuenta que quien escribió eso solo pudo ser... ¿Hulk Moth? ¿Mi papá? El respetable Gabriel Agress. Es Hulk Moth, el que quiere destruir la ciudad y tener el poder absoluto. No puedo creerlo, esto es broma. Sí, al principio yo también estaba así, me parecía mentira. Pero después de lo que pasó, no me queda duda de que es verdad. Pero, ¿por qué él supo que tú lo descubriste? Porque me sorprendió en su despacho mientras buscaba alguna pista. Y para rematar, se dio cuenta de que traía la agenda, así que no me quedó más remedio que devolvérsela. Y después pasó lo del secuestro, más claro ni el agua. Sí, tienes razón. Y ahora que lo pienso, tiene sentido. Porque él siempre me tuvo encerrado en casa, ni siquiera me dejaba ir a la escuela. Y decía que era porque el mundo era muy peligroso y él no quería que su hijo se enfrentara a ellos. Pero, claro, eso lo decía porque es él quien crea los peligros. Oh, amor, yo no quería que supieras para que no sufrieras, pero creo que era inevitable. No te preocupes, Marinette. Al final me iba a enterar. Pero lo bueno es que él no conoce nuestras identidades y debemos tratar de que no lo descubra. ¡Ay! Si tu papá descubre que eres Cat Noir, será muy fácil quitarte el anillo. Y luego no quiero imaginar qué pasaría. No, eso no va a pasar. Porque nosotros tenemos ventaja ya que descubrimos su identidad primero. Así que tenemos que utilizar esta información a nuestro favor. ¿Y qué vamos a hacer? Desenmascararlo. Y muy buenas noches tengan todos. Y hoy tenemos un programa especial con un invitado exclusivo. El modelo juvenil más aclamado de París. ¡Bienvenido a Edwin Agreste! Y está aquí hoy porque quiere hacer un anuncio muy importante. Amor, ¿estás seguro? ¿Es tu papá? Sí, estoy seguro. La seguridad de la ciudad de París depende de esto. Incluso la nuestra. Bueno, suerte. Sí, hola a todos. Buenas noches. Bueno, lo que vengo a anunciar hoy es de vital importancia para la seguridad de la ciudad de París. Todos hemos escuchado hablar sobre Hawk Moth, el villano que ha amenazado la ciudad por tanto tiempo. Pero hoy vengo a revelar a este villano. Este señor que amenaza la ciudad con su poder maligno es nada más y nada menos que el señor Gabriel Agreste, mi padre. ¿Cómo? ¿Pero no puede ser? ¿El señor Agreste? Pero bueno, ¡qué notición! ¡Qué bueno que estoy transmitiendo en vivo para mi Ladyblog! ¡Esto es supremo y muy peligroso! ¡Ino, ven a ver esto! Dime. Mira, el balado de la ciudad, el papá de Edwin. Guau, no puede ser. ¿El villano es el padre de mi mejor amigo? Sí, así mismo. ¡Esto está terrible! Pobre Edwin. Oh. Vaya, ¿quién diría? Ese señor tan elegante y prestigioso. Y mira nada más. Es un vil villano. ¡Qué cosa! ¿Cómo? ¡No! Edwin, mi hijo, no puede hacer esto. Este chiquillo insolente me va a tener que escuchar. Pues aquí estoy, papá. Estoy bien ansioso por escuchar lo que tienes que decir. Bueno, amiguitos, espero les haya gustado el vídeo. Discúlpenme, esta vocecita un poco rara, pero es que tengo gripe, recuerden. Y por eso es que suena un poquito diferente. Antes de irme, quiero felicitar por el cumpleaños a Sara Marie, que está cumpliendo 3 añitos. También le mando un besito y muchas felicitaciones a Mundo de Power Girls, que está cumpliendo 14 años. A Mayuri Juliana, también a Jaciel, que cumple 17 años. A Carla, también al hermano de Cassandra Cortés, que está cumpliendo 7 años. Y a Carmen, quiero. A todos les deseo un feliz cumpleaños y que pases un lindo día. Un besito para todos. También le mando muchos, muchos besitos a Love Marinette, a Brice Nupal, a Marinette Agress, a Andrea Gamer, a Emily González, a Valeria Vallejo, a Twilight Miraculous, a Parodias de Soy Luna. También un gran abrazo para Gale y sus tips. Para Marinette Blueberry, para Maya Rocío, para cosas de Descendientes de Valeria. También para Ángela Tatiana, a María Trujillo y a su amiga Valentina Delgado. También le mando un gran beso a Alejandra de Sousa, a Tatiana, a La Patita del Benzo, a Juani Pérez, a Miriam Abigail, que me ve desde Perú. Un besito para ti. También otro besito para Patti Sotelo, para videos con Damaris, para Daniela Martínez, otro para Leslie Robles, para Alejandra Guadalupe. También a Sally William le mando un gran abrazo. A Scarlett Castro, a Karen Juliet, también a Fernanda Sotelo, a Yandre Gameplay. Otro besito para Díaz Miles Baez, para Triana, que me ve desde España. También a Valentina González. Un abrazo fuerte para El Castillo LPS, para Paola Anay, que me ve desde Matamoros. También para Mina Juliana, para Victoria Love y su hermana estrella. También para Sori Méndez, para Alejandra Marmolejos. También a Nicole Calle le mando un gran besito. A Zoe, a Viviana Quintana, a Jennifer, a Alejandra Najarro. También a Agustina Fritz, a Sara Manedín, a Génesis Alexia, a Nicole Candia. También a las aventuras de Jenny y Ceci. Un abrazo fuerte para Laila Strong, para Joana Isabela, para Jimena Miranda, para Algodón Cute. También un otro besito para Lady Melanie, Ashley Acosta, Carol Hernández, Jasmine Castillo, Andy C. Otro para Asti Mendoza y uno muy grande para Johnny Acosta. Un besito para todos. Bye, bye. Nos vemos mañana en el próximo video.